En cuanto a la concurrencia de los visitantes, en un boletaje tenemos 35.000 ingresantes con boleto, según el reporte del área de tesorería de la boletería. Y luego hemos tenido con credenciales más de mil personas que hemos entregado credenciales, tanto a productores, autoridades, técnicos que estuvieron de apoyo. Y el primer día ha habido buena concurrencia hasta las 2 de la tarde, donde no se ha cobrado, ha sido ingreso libre, ha entrado buena cantidad de gente, personas. Luego también todos los días a partir de las 7 a 9 de la mañana estuvo ingreso libre para facilitar a los productores que retornan para atender durante el día. No se ha cobrado, entonces tenemos pues, sumando los 35.000 visitantes con un boletaje, más el resto que se ha dejado entrar, algo de 45.000 visitantes en total, 45.000 personas han ingresado al campo ferial. Bueno, también el año pasado hemos tenido dificultades en lo que es el agua, pero este año hemos superado, tanto los servicios higiénicos se ha atendido con toda normalidad, el agua ha estado suficiente, no ha habido deficiencias, solo en algunos momentos ha fallado energía eléctrica, pero se superó oportunamente, porque teníamos grupos de contingencia de técnicos que estuvieron al tanto con alguna deficiencia que podría suscitar. Felizmente no hemos tenido accidentados, han sido pequeños, leves cortes de algunas personas, pero había un tópico esperando, que de repente pudiera suscitarse algún accidentado. En cuanto a los incendios, hemos evitado en todo momento, no faltan de repente algunas personas que preparan sus viandas y lo estuvieron haciendo debajo de los techos de paja, hemos tenido que retirar oportunamente para que no sucedan estos percances. Sí, el año pasado hemos tenido 28.500, según boletaje, y con los ingresantes libres que se ha podido, por lo menos ha habido 32.000 más o menos, el año pasado, con todo, pero este año tenemos 35.000 con boletaje controlado, pagado, y con los demás por lo menos ha llegado a 45.000. Según opinión de muchos productores, tanto agrícolas como agroindustriales, han tenido una buena venta. Algunos dicen buena venta, algunos dicen muy buena venta, y haciendo una pequeña encuesta dentro de ellos, algunos han vendido 3.000 soles, algunos 6.000 soles, y hay un productor que nos ha reportado que ha vendido a 12.000 soles, un solo productor de maranura. Agroindustriales, todo lo que son cocteles, licores, café, chocolate, miel, y otros derivados. Entonces, ha sido exitoso, tanto en la visita de públicos, tanto en la comercialización de productos. Es el caso que nosotros habíamos programado que el día domingo continúe la feria de manera masiva, pero se acabó los productos, se han terminado de vender, y había ya pocos participantes que se han quedado para el día domingo. Nosotros hemos acompañado hasta las 5, 6 de la tarde, el día domingo, ayer, y bueno, concluyó de esta manera esta feria, y esperamos que para el próximo año este nivel o este nivel de calidad que se ha presentado esta feria no sea mermado, tiene que ser mejor al próximo año, en la siguiente gestión, para que los productores estén satisfechos y se sientan a gusto con el acompañamiento de la municipalidad, de los técnicos que están apoyando a estos productores. Sí, también ha habido concursos internos en Martajaba de Cacao, hubo otros concursos como el tiro en blanco con flecha, otro concurso ha sido el concurso de calidad de café a nivel provincial, en la cual han sido el primer lugar ganador en café de calidad en la municipalidad de Charati, con el productor Eulogio Corrales de Yanashiri, con 89.50 puntos en taza, que es una cifra histórica que no se ha visto durante estos años, últimos 10 años, es un puntaje bastante alto, y el segundo lugar ha sido un productor de Vilcabamba, Odilon Corrales, con 87.17 puntos en taza, y el tercer lugar de Quello 1, don Giraldo Cosio, con 87 puntos en taza. Esa ha sido la etapa provincial. En la etapa distrital tenemos un ganador, el señor Walter Mora de Aguilayo, quien ha sido el primer lugar. Santana. En Santana, distrito de Santana, y seguido por los productores, dos productores de Guayanae Alta, quienes ocuparon segundo y tercer lugar, quienes también estuvieron entre 87 puntos, el ganador ha sido 87.50 puntos, acá en Santana, pero en Santana se desarrolló con el apoyo de catadores de la empresa Carabela de Colombia, catadores internacionales, uno nacional y otro local. Ahora, para esta etapa provincial se han contratado catadores de Bolivia, dos bolivianos, uno nacional y otro local, han hecho la catación para la etapa provincial, que, bueno, pues dan la formalidad del concurso y toda la garantía de transparencia, porque son visitantes catadores que no conocen a nadie, no, se evita sesgar, ¿no?, algunos resultados. Entonces, bueno, el premio ha sido en materiales, en herramientas, en fertilizantes, algo práctico que el agricultor pueda utilizarlo inmediatamente para seguir implementando su sistema de producción en campo, ¿no? No hemos entregado efectivo porque sabemos que a veces por la alegría que el agricultor se siente haber triunfado, lo dispone todo el dinero, ¿no? En otras cosas mejor es entregarle algún material, herramienta o insumo para que ellos puedan seguir utilizando y mejorando sus técnicas de producción. pero no siempre a veces en el premiado no se puede contentar a todos, ¿no? Entonces, había un pequeño grupo que estaba disconforme, en el caso de Piñas, de la premiación, pero le hicimos entender de que el premio no es un monto que va a cubrir sus gastos de haber participado, sino es un regalo, es un estímulo para que ellos sigan promoviendo ese producto y puedan presentarse de mejor manera en los siguientes.